El Ministerio de Salud Pública en sí empieza desde el día 1 de agosto hasta el día 7 con la Semana Mundial de la Lactancia Materna. No dejando pasar como el Hospital Luis G. Dávila, muy importante nosotros empezamos también a dar a conocer a toda la ciudadanía en sí la importancia que tiene la lactancia materna. ¿Por qué es importante la lactancia materna, licenciada, en una época donde para las mamás se les hace ya más complicado dar de lactar a los niños por la situación misma del trabajo, por la cotidianidad y por otros factores? Es muy importante la lactancia materna dentro de los primeros 6 meses de edad porque le va a brindar todos los nutrientes que el niño necesita en sí. Es muy importante también saber que las mamitas a pesar de sus trabajos ellas no deben dejar de dar de lactar a sus niños pudiendo dejar su misma leche recogida en casa y dándole su misma leche. Si en caso de que una mamá no puede darle de lactar al niño en los 6 primeros meses, ¿hay algún producto que sustituya a la leche materna? Ningún producto puede sustituir la leche materna ya porque la leche materna hablamos que brinda todos los nutrientes que el niño necesita. Como le decía, si la mamita debe separarse de su niño es muy importante que ella recoja su misma leche, deje en el hogar y le administre en esta leche. ¿Qué actividades tienen previstas del Hospital Luis G. Dávila para promover la lactancia materna? El Hospital Luis G. Dávila tiene previsto actividades tales como la educación en sí a las madres a nivel urbano y rural. Sabiendo que nuestro hospital cuenta con muchas madres de la ciudad, del campo, entonces nosotros estamos dando capacitación a todas las madres para que ellas tomen conciencia en sí ya de que la leche materna es muy importante para sus niños y que no descuiden y no dejen de darles.